Es el tamaño del miedo que tiene. Me quisieron impedir primero ser candidato de Morena. Perdieron la encuesta. Después dijeron que no estaba yo ni siquiera afilado al padrón de Morena. Ellos públicamente hicieron un linchamiento mediático. Y cuando nosotros tomamos la decisión de participar y nos abren la posibilidad en el PRD con el programa del Movimiento Amplio Social por la Cuarta Transformación vienen hasta acá, desdiciéndose de todos los argumentos con los que ellos esgrimieron sus agresiones en contra nuestra. Intentaron, a través de una impugnación que me parece ridícula, hicieron el ridículo con argumentos infantiles y pedestres y terminaron por hacer que mucha gente de la sociedad se diera cuenta de cuáles son sus temores. Entonces, vengan las impugnaciones que quieran. Deberían revisar la nacionalidad de su candidato. Deberían revisar cuál es la residencia de su candidato. La constitución de Baja California señala que se requieren 15 años. Esta persona era en el año 2012 director del distrito de Agua de Otay. Díganos públicamente cómo se puede tener residencia en dos lados. Esta persona juró defender la constitución de Estados Unidos y de California. Entonces, yo diría, más que andarle buscando la paja en el ojo ajeno, vean la viga que tienen en el sur. Gracias.